En la ciudad de Sao Paulo, una vez más, junto a Promociones Araca. Y esto, señoras y señores, arranca así de esta manera. Y los buenos recuerdos siempre quedan guardados junto a Leo Filmaciones, Sao Paulo, Brasil y la Música. Señoras y señores, por segundo año consecutivo. Segundo año consecutivo, la gran presentación de ese gran artista, el Marina La Beliación del Cusco. Vamos a dejar, a nombre del Marco Oficial de los Elegantes, la presentación de la Reina de Reinas, Princesa de Princesas, Marina Cristian, en la animación. Vamos, adelante. Me ayudan, señores. Me ayudan con el goteo regresivo. Dice 5, 4, 3, 1, 2, 1, amigos y amigas. En su favor poder presentar a esta gran mujer, por segundo año consecutivo. Y el país más grande del mundo. Brasil. Precisamente, Sao Paulo. Hoy, nuevamente, es vestido. De esa reina de reinas. Princesa de princesa. La manitos arriba, todos, con manos arriba. La gente va a salir una bulla fuerte. Amigos y amigas, en el escenario. Aquí están los elegantes de ese ritmo. Vamos a levantar la mano, todos arriba. Y la espalda está arriba. Y la espalda está arriba. Y la espalda está arriba. Arriba la cerveza. ¿Dónde están las cervecitas? A ver. La gente peruana. La gente boliviana. La que es la medida. La bella ilusión. Arriba los bracitos. Con las manitos arriba. Arriba, arriba a todos. Eso. Y vos saltamos, solteros. Arriba, arriba a todos los solteritos. Vamos saltando, arriba a todos, saltando. Saltando, saltando. ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando, saltando! ¡Mueve la pintura! ¡Eso! ¡Mueve la cantera! ¡Eso! ¡Mueve la pintura! ¡Eso! ¡Adelante, Marina! ¡Arriba, arriba a todos los cervecitos! Y lo cantamos todos, ¿sí? ¡Todos, todos, todos! Y vos saltas las cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas. ¡Sí, sí, así, así, así! ¡Que las flores arriba, ¡y, ey! ¡Que las flores arriba! ¡Que las flores arriba! ¡Eso! ¡Arriba las cervecitas! Vamos a bailar, así, así Vamos a bailar, así, así Vamos a bailar, así, así Promociones en ella ¡Esta! Yo tengo que ser fallado Si tú sientes de mis errores Te quedaré por los malos momentos Que te hice pasar Pedirte que regreses A tus brazos, mi amor, mi amor Te prometo que esta vez No te dejó de ir ¡Vamos, miren, agarramos, chicas! ¡Sú conmigo! ¡Esta! 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 Están las solteras, las solteritas, arriba toda la vida, ¿sí o no? Hay solteros como hay solteros. Claro que sí, arriba, arriba los solteros, dale, levante la mano a los solteros. Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba. Una vuelta, sí, de los solteros, a ver, dale, esa vueltita, esa vueltita. ¡Esta vueltita! ¡Hey! ¡Hey! ¡Banda, maíra! ¡Los maya y luces! El mundo que te mareado, que te guste de hoy, y te gusta más, curiosa, en los momentos que te he dejado para ti. ¿Cómo dices? ¡Hey! ¿Qué pasa, hey? No te amo, mi amor, y mi amor, te prometo que esta vez, te recaudaré. ¡Ahora sigue, cante la chica, síganlo! ¡Fuerte, fuerte! Tengo que tener una comunidad, que estoy acostumbrada, que estoy acostumbrada, anno 3-2-1-2-2-2-2-2-3-1 Tengo que tener una comunidad, que estoy acostumbrada, que estoy acostumbrada, Arriba, arriba los solteros ¿Dónde están esos solteros? Aquí estamos Marina, aquí estamos Vamos arriba los solteritos, solamente los solteros Levanten la mano Suspiro como yo, la mano arriba Suspiro como yo, la mano arriba Suspiro como yo, la mano arriba Arriba los solteros Y la solteros se liberan Mira, mira, pieza otra vez Mira, mira, pieza otra vez Mira, mira, pieza otra vez Marina A ver, dice Digo que te pagueando Sé que te hice flores de una mujer Los mayor momentos que te hice pasar Así, queda Pedirme que regreses Si seas con mi amor, mi amor Que prometo que esta vez No te aplaudan Yo cantaba nuevamente el chorizo Dicen Más fuerte Más fuerte Dímelo Dímelo Que soy acostumbrada Que soy acostumbrada Para tus sexos y caricias Yo te vuelvo a visitar Con las chicas Con las chicas arriba Con las chicas arriba Levanten la cervecita todos A ver Y ahora si lo cantamos Dicen Uno Que bonita, que bonita Ahí están las mujeres Las mujeres solteras Como se vacilan Y lo cantamos Dicen 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 Una oportunidad ¡Epa! Que soy acostumbrada Con el dejo sin caricias No te puedo olvidar Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo ya Dicen Dicen Una oportunidad Que soy acostumbrada Con sus sexos y caricias De que no se partida Con el dejo a la palma hacia arriba Con el dejo a la palma hacia arriba Con el dejo a la palma hacia arriba El que no levanta la mano es un colchino arriba Esa palma arriba Esa palma arriba Esa palma arriba ¡Ey! ¡Va Marina! ¡Vacílate! ¡Vacílate! ¿Cómo bailan? ¡En adelante! Oye, yo pido Demuestra Demuestra ¿Cómo bailan? Así 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 ¿Dónde están los solteros? ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¡Solteros arriba! ¡Ey! ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud! ¡Salud! Mi amor ¡Dónde! ¡Dónde! ¿Dónde están las cervezas? ¡Dónde! 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 ¿Dónde están las cervezas? ¡Arriba, arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito se goza la gente linda de Bolivia! ¡Los peruanos! ¡Arriba en amaritos todos! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Dónde está la gente linda de Bolivia! ¡Marina! ¡La bella ilusión! ¡Buenas noches, Marina! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas salas! ¡Aplausos para Marina! ¡Cómo está la linda gente de Bolivia! ¡Ahí! ¡Arriba, arriba! ¿Hay solteros o no hay solteros? ¡Claro!